Mi amor, no puedo seguir viviendo en este desorden, tenemos que ordenar un poco Bueno, ya ¿Este peluche sin un ojo lo necesitáis? No Mi manojo de cables de 1994 Ay, mi pedazo de sandía que estaba guardando No, todas mis muestras de hotel Papeles de regalo Ahora lo único que falta es cambiar esa tele tuya, vieja No, esta tele me la regaló, mi amor, no la pienso votar Pero si hay puros programas viejos, mira, el Chao Locho, a todos los canales En verdad te tengo una sorpresita Mira, con Roku podemos transformar el televisor de tu abuela en un Smart TV No lo puedo creer Mira, con Roku podemos transformar el televisor de tu abuela en un par 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 de tu